No sé más cacho rural, ahora soy cachito de luz Manejo la buena vibra, la buena nerja Así que espero que les llegue desde acá Desde el centro Que aunque sean livianas, que aunque te la llevo el viento En algún momento las pagué, lloré, lloré, lloré Muchas veces el viento no pudo hacer nada Algunas de ellas son destacas para este corazón Para el alma, si es que existe Para el alma, si es que existe al menos hoy Si es que existe, en todo caso si no existe Igual está mi cuerpo material Al que puedo lastimar y confirmar mediante el dolor que existe Se acabó Si es que existe, en todo caso si no existe